Hola a todos, estoy aquí con Vicente Jiménez, cliente de IberoPistacho y estamos en su plantación. Esta plantación es de qué variedad es? Es Kerman con Peter. Kerman en hembra y Peter el macho y qué porte injerto tiene? Cornicabra. Cornicabra, la Pistacea Terevintus. Y qué marco de plantación tenemos aquí? Tenemos cinco por siete, tenemos cinco metros entre calles y siete metros entre plantas. Muy bien, pues una de las cosas que me gustaría que me contaras es el riego, qué tipo de riego tienes, qué sección tiene la tubería, el caudal, la distancia entre goteros. El riego es por goteo, con goteros incrustados en la goma, son goteros de ocho litros. En los ramales más cortos tengo tubería de 16 y en los más largos tengo de 20. Pero ahora mismo como la planta, estamos hablando que esta planta se puso en noviembre del año 16. Es una planta que está en el segundo ciclo. Sí. ¿Solo le tienes puesto un gotero por planta? Un gotero por planta. Mi idea es cuando la planta esté más fuerte y tengamos más capacidad radicular, separar la goma del árbol para que se expanda un poco también más la raíz. Pero aparte de separar la goma, ¿tu pensamiento es poner más goteros? En el centro, en el centro entre árbol y árbol, poner otro. Digamos que tendrías un gotero en la planta de ocho litros y luego otro gotero en el centro de ocho litros. Digamos que saldría digamos 16 litros hora por planta. Sí. Me comentabas antes que también que ya la madera empieza a limpiarse. Aquí vemos el color, cómo va cambiando a partir ya de mediados de julio. Si se acerca un poquito la cámara para que la persona vea cómo va digamos la madera pues cogiendo el color color marrón. Es ya el momento de cuando se quieren coger yemas para injertar, es cuando empiezan a estar, a partir de ahora. Y al coger ese color, lo que perdemos es crecimiento, creo yo. Claro, se ralentiza la planta. La planta joven tiene tres crecimientos. Ya ahora está en el segundo, o está terminando el segundo, pero le queda un tercer crecimiento. Cuando baje la temperatura y tenga menos estrés. Eso es. Entonces ya cuando una planta entra en madurez, una planta ya a partir del octavo o noveno año, ya pues normalmente ya es dos crecimientos. Esto que vemos aquí es el segundo crecimiento, vale, y aún falta un tercer crecimiento. Estos tutores, la longitud que tienen total son dos metros. Sí, 225. 225. Y tienes dentro de la tierra 50. 50, 40, 50. Sí, en los terrenos de este tipo hay que meter al menos 50. Aquí está la prueba del árbol, si os acercáis un poquito. Aquí tenemos en el segundo ciclo la vegetación concentrada en la altura desde 95, 100 a prácticamente 1,30, 1,40, 1,50. Toda esta vegetación es la que va a terminar este segundo ciclo y cuando llegue el mes de febrero, que es el mes ideal de la poda, pues aquí vamos a sacar lo que van a ser los tres brazos para formar el vaso. Sabemos que hay dos tendencias con respecto a la formación. Está la formación en vaso, está la formación en pisos, que nos vamos a más altura. ¿Tú qué opinas de esto, Vicente? Me gusta en pisos, pero cercano, pisos de una separación de 3, 4 centímetros, 5. Eso es prácticamente un vaso. Eso es casi un vaso. A mí me gusta más así que de la otra forma. ¿Y la altura para ti, la altura ideal, a partir de qué altura formarías tú lo que es la...? 1,20. Lo mínimo posible para que pueda entrar el paraguas, lo mínimo posible. Hay diferentes tendencias, está la tendencia de dejar más espacio, como es tu caso, y luego hay otra que lo bajan un poquito más, porque estando el terreno limpio, estando el terreno llano y también limpio de mala hierba, habiendo libre 70-80 para el vibrador, es suficiente. Y lo vemos en las olivas, que es donde más experiencia hay lo que es vibración mecanizada, es decir, lo que es el con paraguas. ¿Qué conlleva el bajarse un poquito? Pues conlleva el que tenemos menos conducción de bombeo, tenemos menos columna, con lo cual hay menos pérdidas de carga. Esta energía que no empleamos aquí, la empleamos en más vegetación y eso nos hace que al final, al tener más vegetación, tenemos más motor, tenemos más superficie foliar y vamos a terminar teniendo más producción. Eso es física pura. Esto no hay mucho que objetar. La planta en los primeros cuatro años se dedica, o mejor dicho, todos los esfuerzos que hacemos en los primeros cuatro años es para formar la planta, para formar la planta en lo que es parte aérea y que la planta se expanda en la parte radicular. A partir del cuarto año ya la planta está preparada para ya entrar en producción el quinto año. Y en el quinto año lo que tú hayas hecho bien o mal lo vas a recoger ya a partir del quinto año. Y ya a partir del quinto año ya es otra forma de actuar. Ya pues podrás a lo mejor un año sí, otro no. No es lo mismo que los primeros cuatro años que siempre tienes que estar guiando a la planta. Para formarla. Claro, tanto en verde como en seco. Entonces es fundamental tener las ideas bien claras en los primeros años para que lo que hagamos en los primeros años le podamos sacar beneficio en los años posteriores. Antes hablábamos del tema del goteo enterrado y qué opinas del no laboreo en lo que es la calle. Creo que con árboles pequeños es bueno laborear. Y cuando sean más grandes y tengamos más sombra y tengamos menos erosión y menos evaporación, quizás sea mejor el no laboreo. Pero ahora creo que es bueno. Porque oxigenamos la tierra y las raíces crecen mejor, se abren mejor, se expanden mejor. Es cierto que cuando ya las raíces se han expandido, que es a partir del séptimo, octavo año ya están las raíces prácticamente por todos sitios. Yo aconsejo no laborear en lo que es el centro, o bien con herbicida o bien con segadora. Dejar la hierba siempre a raya. Y luego lo que es la parte de la línea del agua, ahí sí que hay que aportar un herbicida de contacto porque ahí la hierba va a salir con más facilidad. Sí, pero como mi idea es la línea de agua, llevármela al centro. ¿Te la vas a llevar al centro? Sí. Vale. Mi idea es llevármela al centro. Vale. Porque la raíz la vamos a tener tanto en el centro como en la línea de plantación y la hierba nos va a ser más fácil de matar en el centro que en la línea de plantación. Claro, porque tu pensamiento, tu idea es que esta goma la quitas con facilidad en un momento, la abras y luego la pones. Sí, no, incluso puedo pasar con una cuchilla por debajo de la goma. Ah, con un apero que te vaya, digamos, quitando la hierba por debajo y la goma está en la parte superficial y no es dañada por el apero. Claro, claro. Ya, ya, ya. Bueno, está claro que cada uno tiene su técnica. Cada vez más se va, hablábamos antes del goteo subterráneo, poco a poco va creciendo la implantación del goteo subterráneo por el ahorro del agua, sobre todo por el ahorro del agua y también por el ataque de conejos y de herbívoros. Igual que el no laboreo, que un cultivo donde ha crecido muchísimo es en el olivo. Si tú te das una vuelta por Andalucía te podrás comprobar que cada vez hay más olivares que tienen en el no laboreo. Sí. Entonces, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, que en los primeros años hay que labrar, hay que mover la tierra para, de la manera que las raíces vayan colonizando y vayan llegando a los espacios que hay, ahí sí que, si tienes, ojo, si tienes riego, si es de regadío, si es de secano, tienes que labrar porque cada hierba que hay cuenta porque le está quitando el agua que ha caído durante el invierno o cuando haya caído. Y cuando tú labras, la humedad de la lluvia se penetra mejor en la tierra que cuando estás sin labrar. Eso está claro. Hay menos evaporación. Está claro. Vamos a ver por aquí algunas plantas. ¿Qué porcentaje tienes de machos? Era un 8%, ¿no? Un 8%, sí. Y aquí este año, Vicente, habéis limpiado lo que es el tronco y ya pues hasta febrero ya no tocáis. No, ya no tocamos hasta invierno. Hablando del tema del abono, ¿habéis aportado ya algo de abono? Este año, hasta ahora, solo un nitrogenado. Un nitrogenado, en baja dosis. Sí. Le eché unos ácidos múmicos, un enraizante y un poco de nitrógeno. Los enraizantes para el primer año son fundamentales. El nitrógeno hay que tener cuidado con ello, hay que echarlo siempre en dosis bajas porque es una planta sensible cuando el nitrógeno está en su exceso, que puede ser, no exceso para otras plantas, pero para esta planta sí, porque es una planta de metabolismo lento y el nitrógeno lo que hace es que acelera. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno en los pistachos. Prueba de ello que cuando ha habido una alfalfa o ha habido un melonar anteriormente, siempre se recomienda poner un trigo o poner una cebada para que ese nitrógeno pueda salir y que esa dosis sea más baja, si a la planta no le afecte tanto. Pero hay situaciones en las cuales la planta se ha visto afectada. ¿Y otras cosas que estés aportando, algún tipo? ¿Le has aplicado este año algún insecticida para la clítara, tener ataque de clítara este año? Sí. ¿Tuviste? Sí, le aporté deltametrino. ¿Y qué fue efectivo? Sí, 100%. ¿Con una aplicación fue suficiente? Sí. ¿El año pasado también tuviste? Sí. Y el año pasado tuve que hacer dos aplicaciones. Dos aplicaciones, fue más fuerte. Sí. ¿Te han salido del porte injerto? No. ¿Lo que llamamos bajeros? Sí, no. El primer año sí tuvo. ¿Llegaste a poner tubos protectores? Sí. Sí, pero cuando vi que no tenía riesgo de que se lo comieran los conejos y tal, los quitaste. Por no tener hongos ahí con la humedad y al no dar el aire con el protector, opino que puede proliferar los hongos. ¿Qué era un protector micro perforado? Micro. Pero aún así... Micro perforado. Veías que tenía demasiado... Pero aún así hay mucha humedad dentro del protector y la humedad realmente el árbol donde la quiere es en la raíz, no en el tronco. Sí. El tubo protector lo primero que tiene que cumplir es que los herbívoros no le hagan daño a la planta. Número uno. Número dos. Si es de polipropileno con doble capa, puede ser que algún año te tenga que coincidir que venga una helada a últimos de abril y te pueda salvar la planta. Pero eso tiene que coincidir que la helada no sea muy fuerte, que haya acumulado temperatura del día antes, que haya hecho un buen día el día antes. Eso te puede ayudar. Luego los hay micro perforados parcialmente, que al principio no tienen a esta altura, no tienen agujeros y luego sí los tienen para poder tú echar herbicida. Pero bueno, yo siempre digo que si la función única es la de evitar que se lo coman los conejos o las liebres, se le pone una malla y ya está. Si queremos ir más allá, si queremos proteger para el tema de herbicida, queremos, a lo mejor en zonas más frías, poder protegernos de heladas tardías, que no te garantiza que te lo vaya a evitar, pues ahí sí que tienes que ir a un tubo protector con doble capa y micro perforado. Al menos parcialmente, porque está demostrado que el tubo, por experiencias, que el tubo protector sin agujeros, como te vengan golpes de calor en mayo y la planta no haya salido lo suficiente del tubo y que la mayoría de la superficie foliar esté dentro, se producen quemaduras. La puede dañar. Se producen quemaduras. Luego tiene la ventaja que la humedad relativa es más alta, pero como tú bien dices, la planta puede coger agua tanto por las hojas como por las raíces, pero por donde más coges por las raíces, así tendrás que tener la humedad abajo. Claro. Y Vicente, ¿aquí qué extensión tenéis? Siete hectáreas. Siete hectáreas. Y vosotros tenéis viña, tenéis cultivos herbáceos, tenéis hortícolas, tenéis una explotación grande. Es vuestra primera experiencia en el mundo del pistacho. Sí. ¿Tenéis intención de crecer en un futuro? Sí, sí, teníamos intención de poner unas cuarenta hectáreas. ¿Cuarenta hectáreas en fases, quizás? Sí, en dos años. En dos años. Entonces, que veis aquí una, digamos, dentro de vuestra diversidad de cultivos, queréis crecer en este cultivo. Sí, queremos diversificar la explotación. Y el pistacho, pues lo vemos como una buena opción, a futuro, claro. A futuro, porque es un cultivo que hay que tener la paciencia suficiente, ¿verdad? Y el pulmón financiero. Sí, porque están muchos años que no coges cosecha en esta tierra y lo que estás haciendo son gastos. Exacto. Pero, a futuro, parece ser que pueda ser una buena inversión. Tienes unos costes de inversión y luego tienes unos costes de mantenimiento. Claro. Vicente, te iba a hacer una pregunta con respecto al cultivo ecológico que se está expandiendo cada día más. Y sobre todo en los cultivos leñosos. ¿Tú qué opinas de...? Que lo estoy barajando. ¿Lo estáis? No lo tengo en ecológico, pero estoy mirando para menterme con este cultivo en concreto, si quiero meterme en ecológico. Con lo que es el pistacho, porque tu experiencia en ecológico no es ninguna todavía, ¿no? No tengo experiencia en ecológico. No lo habéis puesto ni en hortícolas, ni en cereales, ni en lo que es la viña. No, pero en el pistacho sí lo veo como una buena opción. La verdad es que hay una diferencia en el precio, hay una diferencia interesante. Y luego, pues, la demanda del fruto es total, es decir, es grande. Es decir, si hemos tenido fruto del convencional prácticamente hasta hace unas semanas, y seguramente que aún quedan almacenes con pistachos de la campaña pasada, yo no conozco, pero el producto ecológico, yo te diría que en enero ya no había nada. Ya. Es cierto que hay menos volumen, pero en proporción la demanda es más grande. Es más grande. Y estamos hablando de países nórdicos que tiran mucho, los países nórdicos, países de Centro Europa, Reino Unido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con el agua que aquí nos permiten sacar, en la zona donde estamos, que estamos hablando de en torno a los 1.500 metros cúbicos, un ecológico se va a llevar con unos costes muy parecidos a un convencional, unos costes de producción, vas a producir prácticamente igual, y luego tienes una ventaja a la hora del precio. Entonces, yo creo que nosotros lo recomendamos a nuestros clientes. Yo lo he barajado por eso, porque sé que no es una planta sensible y al final, con la climatología que tenemos, nosotros no tenemos muchos problemas de hongos, que sería lo que nos podría impedir el estar en ecológico. Y como no tenemos problemas de hongos, pues sí, yo sí estoy pensando, me lo planteo seriamente, el entrar en ecológico. Y cada vez hay más proveedores que están especializados en hongo ecológico. Hablo de proveedores de abonos, abonos tanto de cobertera como de fondo. También hay lucha biológica, que eso tú lo conoces de otros cultivos, que la lucha biológica está creciendo y también se puede utilizar. Entonces, es como todo, es primero tener la mentalización de que lo quieres hacer, hacen falta tres años para que tú puedas estar acreditado, como que tu cultivo es un cultivo ecológico, que luego puedas vender el fruto como tal. Y eso pues te trae, estamos hablando de, la media está en un 15-20% más en el precio, con lo cual merece la pena. En un futuro ya se verá, porque uno siempre está a tiempo de salirse de ecológico a irse a convencional, y también a lo contrario, pero hoy por hoy es interesante. Nosotros siempre recomendamos la planta ideal para cada caso, recomendamos el marco ideal para cada caso, recomendamos la variedad hembra, la variedad macho. Últimamente, por ejemplo, estamos combinando diferentes machos, porque pensamos que nos hace tener polen de manera más constante y en más espacio de tiempo, y eso nos va a llevar a tener menos vacíos. Entonces, vuelvo a decir que la experiencia es fundamental, porque la experiencia que vas recogiendo la vas trasladando al presente, y al fin y al cabo esos asesoramientos lo que te hace es que aprovechas al máximo el tiempo y el dinero. Y el tiempo en el manejo de una explotación se convierte en dinero, al final. Y es un montón de, la experiencia de otros es fundamental. Y nosotros lo tenemos claro, la base de nuestro negocio es el asesoramiento, y aprendiendo cada día, todas las horas que le dedicamos al negocio, es aprender de ti, de otro, de otro, y así todos los días. Y esto hace que cada día que pase, al tener más experiencia, pues la podemos trasladar a nuestros clientes. Sin terminar, nunca la aprendemos. No, no, es infinito. El aprendizaje es infinito. Muy bien, pues gracias por dejarnos aquí utilizar tu tiempo. Gracias a ti, Juan. Y poder también aprender de todo lo que nos has podido transmitir. Y también porque eres un hombre súper ocupado. Y el hecho de que te podamos tomar un tiempo, pues es agradecer. Gracias a ti, Juan. Gracias, Vicente. Venga. Hasta luego. Gracias, Vicente. Gracias por ver el video.